¿Quién es ese Pokémon? ¡Pikachu! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Pinchón! ¡No! ¡Es Squirrel! ¡Aaah! ¡Pitillo! ¡Ah! ¡Es Squirrel, pringao! ¿Cómo? ¡Te queda uno! ¡Ah! 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 ¡Qué frío! ¿Pero qué es eso? ¡Un Charizard! ¡Aaah! ¡Cómo lo sabías! ¡Charizard pa' mí! ¡Ya, ya, ya! ¡Pez payaso! ¡Eso es un Maxi Carp! ¡Suuuuu! ¡Voy a remontar! ¡Una última! ¡Charponder! ¡Pero qué intensidad! ¡Pulbasos! ¡Noooo! ¡He perdido! ¡Aaaaaah! ¡Suscribiros! ¡Qué frío! ¡Menos 10 grados!